Sí, 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 sí. No, no, no. Casi, casi. Venía pensando en el AVE. ¿Cómo empiezo este concierto? Después de tantos conciertos, ¿cómo doy ya con la clave? ¿Empiezo con una broma para abrirle apetito? ¿O empiezo pegando un grito que haga temblar a Sodoma? En estas dudas andaba, cuando bajando del tren, con el salitre en la cara y la humedad en los pies, recuerdo que estoy a esquí, recuerdo que juego en casa. Que se me olvida. Recuerdo que estoy a esquí, recuerdo que juego en casa. Javi, Marquitos, en fin, familia, amigos, ¿qué pasa? Por más que me tiren flores, el París y la Sorbona, Yanquilandia y sus New Yorkes, el Támesis o el Gajona, me quedo con la Guasona de la Tierra del Espeto. Boquerones, Boqueronas, les presento mis respetos. Y si de los errores se aprende, a mí me sobran las clases y los cursos del Inés. Si de los errores se aprende, a mí me sobran títulos, licencia y carnet. Me sobran títulos, licencia y carnet. Pobre de aquel que no entienda, que vivir es tropezar. Que andará por este mundo, tropezando y volviéndote a levantar. Pobre de aquel que está llamando. ¡No, vale! Te tropiezo del cajón, que andará por el mundo. Y en cada vida que está en la cajón, si de los errores se aprende. A mí me sobran las clases y los cursos del Inés. Si de los errores se aprende. Me sobran títulos, licencia y carnet. Me sobran títulos, licencia y carnet. Mira, si no quieres equivocarte. No hagas, no digas, no te levantes. Y no lo intentes, que si lo intentas puedes fallar. Mira, si tú lo que quieres es no equivocarte. Quédate en el sofá, no salgas a la calle. Y ten cuidado con lo que pruebas, porque te podría gustar. Ya sabes que el fracaso es para los valientes. Que es la vida un accidente en el que te rompes todos los dientes. Yo no hago caso a los que me dicen de mente. A los que me dicen de mente. Yo sigo subido en el parapente y robándole la hora al reloj. Elijo la senda del error. Ay, si pudiera volver a nacer, allí donde fallé, fallaría otra vez. Y 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 de los errores aprende. Y si de los errores aprende. Y si de los errores aprende. Y de los errores aprende. Para todos los pecadores y pecadoras Que comen, duermen y ven a deshora Sabios y sabias que al desbuntar el día Escribe en su vecino con falta de ortografía Si de los errores se aprende Buenas noches